Bienvenidos, así que hoy haremos esto. Estaba muy rico y a todos les encantó. Entonces comencemos. Para hacer esto necesitamos papá, hervidas, cilantro en polvo, chile en polvo, semilla de sésamo, sal, harina de arroz y requesón. Y después de eso mezclarlo bien con las manos o con una cuchara. Mezclarlo bien con las manos y las boletas lindas con él. Y después de eso, fríelo y disfrútalo y comenta si te gusta. Chao, chao. Hola, bienvenidos. Así que hoy gozaremos esto. Fue muy fácil y mi refriguero favorito. Es tan fácil que solo te llevar 5 minutos. En primer lugar, recetamos ayunas de garbanzos, añadimos agua y mezclamos bien. Después de eso, agrega la cúrcuma en polvo, el cilantro en polvo, el chile en polvo y también poco de sal. Mezclarlo bien después de que quedara así. Es muy bien. Coge una sartén y esparce la mezcla uniformemente. Dejalo goznar unos minutos. Y eso es. Disfrútalo y comenta si te gustas. Y estén atentos para más videos de este tipo. Hasta entonces, cuídate. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos. Así que hoy haremos esto. Entonces comencemos. Para hacer esto, necesitamos ajo. Asa el ajo en una estufa de gas. Lo asaremos hasta que esté negro. Luego pilar los ajos y coger un pan. Y añade aceite. Y agrega el ajo y déjale que se cocine. Después de esto, coge otro bowl y añade la mantequilla y el ajo que preparamos anteriormente. Mezclarlo bien y agrega una pequeña cantidad de chile en polvo. Cocina el pan con mantequilla de ajo. Ahí tienes el pan de ajo. Disfrútalo y comenta si te gustas. Hola a todos. Bienvenidos a otro video de cocina. Hoy estaremos cocinando esto. Es muy rico y es muy famoso en la India. Entonces comencemos a cocinar. Para cocinar esto necesitamos cebolla, goizantes, ajo, zanahoria y dos paquetes de Maggi. Es un tipo de video indio. En primer lugar, tome una sartén y agregué aceite. Agregué el ajo y la cebolla. Y mezclarle bien. Después de eso, añade también las zanahorias y los coisantes. Agregué las especias de Maggi. Viene dentro del paquete de Maggi. Agregué una taza de agua. Después de eso, agregué los filios Maggi. Y es listo. Mezcalo bien y cerrélo. Disfruten. Y estad atentos para más videos de este tipo. Gracias por ver este video. Hola a todos. Bienvenidos. Así que hoy cocinaremos esto. Entonces comencemos a cocinar. Para cocinar esto, he cogido un bol. Agregué el aceite. Agregué cilantro en polvo. Chile en polvo. Cúrcuma en polvo. Y mezclarlo bien. Agregué sal también. Agregué el recuesón cortado en cubitos. Y tomo la sartén y agregué la semilla de cumin, las cebollas y los tomates. El chile en polvo y el cilantro en polvo. Y mezclarlo bien. Agregué los guisantes, la salsa de soja y la pasta de tomate. Luego agregué el recuesón que preparamos anteriormente. Adornado con un poco de cilantro. También puedes tomar una tortilla y agregarle este relleno y disfrutar. Eso es. Estén atentos para más videos de este tipo. Gracias por ver este video.